Esta noche me acompaña en Magazine en la Mira el diputado conservador Guillermo Reyes. Será nuestro invitado especial a partir de este momento. Diputado, ¿por qué no nos cuenta cómo marcha su trabajo político por mantenerse desde luego en la Asamblea del Departamento Norte de Santander? Y háblenos también del acercamiento y acompañamiento que usted tiene en estos momentos con el doctor Edgar Díaz Contreras. Muy buenas noches, diputado. Bueno, Freddy, muy buenas noches para usted y todos sus televidentes. Sí, efectivamente hemos tenido la gran satisfacción de las invitaciones de algunos líderes de los diferentes municipios del departamento en donde se ha ventilado y se ha llevado la propuesta del doctor Edgar para la consulta por el Partido Conservador y hemos tenido una acogida supremamente importante en los diferentes municipios. Y eso me llena de una gran satisfacción porque verdaderamente hay donde me doy de cuenta que las comunidades son agradecidas. Realmente, como diputado, no he hecho sino los tres años atender a cada una de las necesidades de los diferentes municipios y de la ciudad de Cúcuta. Yo creo que el reflejo se va a ver en las próximas elecciones para la consulta del candidato a la gobernación del departamento del norte de Santander. Se continúa hablando, diputado, obviamente, de sus aspiraciones nuevamente para la corporación como tal. ¿Lo hará de manera independiente o como lo hizo hace cuatro años con el doctor Albino García Fernández? Bueno, realmente con el doctor y la familia del doctor Albino García yo le tengo un aprecio, pero en la cuestión de la política lamentablemente el movimiento ya me di cuenta que salió con muchos, con muchos caciques y realmente se perdió la doctrina de mi partido y entonces he tomado la determinación que tengo que hablar con el movimiento para decirle que he mirado la posibilidad de dar un paso al costado para que entren a formar parte de la nueva contienda electoral que se avecina. Los que vienen haciendo con el movimiento yo saldré a hacer lo que debía haber hecho hace rato ya de que realmente cuando no se valora el trabajo de una persona que lo único que me interesa es sacar adelante la doctrina de mi partido conservador como es la de atender a la gente en esa cuestión sin pisotear a nadie, reconociéndole siempre la voluntad de servicio que ha tenido mi partido, pues entonces he tomado la determinación y voy a hacérselo saber a la familia del doctor Albino que en esta oportunidad me voy a hacer contar en compañía de mis grandes amigos, de los que yo he podido llegar y estar atendiendo, no me ambiciona ni busco realmente llegar a la asamblea del departamento norte de Santander por llegar, no, sino para seguir sirviéndole al departamento norte de Santander y a la clase más vulnerable de mi departamento. O sea que va a tener el respaldo del mismo partido conservador y del grupo de amigos que siempre lo han respaldado. Claro, excelente, si esa es la realidad porque realmente, vuelvo y le comento, realmente dentro del movimiento del doctor Albino ya realmente hay personas en el movimiento que se creen los dueños y no sé, yo le deseo mucha suerte al movimiento, pero voy a demostrarle que nosotros los viejitos también tenemos cómo llegar y colocarle al departamento norte de Santander personas que piensen, personas que trabajen por el departamento. Yo sé y estoy seguro que en esta nueva contienda electoral que se avecina vamos a llegar y estar mirando la posibilidad que el diputado Guillermo Reyes al fin pueda llegar y decir que si tiene dos votos, dos votos son de un nuevo renacer del partido conservador. Diputado, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros aquí en nuestra sección de invitado especial. Ya regreso con más noticias en Magazine Namira.